La Sierra de Aralar 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 de positivo o sea muy duro 1400 de positivo con con el terreno muy mojado que se ha llegado la mayoría a lleno y se hace un fangal de mucho cuidado y muy difícil de transitar muchos resbalones en las bajadas y más a las bajadas han sido de patinaje artístico como si fuéramos sobre hielo o sea ha sido bastante bastante técnicas las bajadas pero para nosotros y para los caballos nosotros no nos teníamos en pie tampoco y bueno nada con cuando cuando acabas estas etapas de hay mucho desgaste por el clima sobre todo ya tener en cuenta que hay muchos días que nos hemos mojado el día anterior durante todo el día y por la mañana zapatos por lo menos estamos ya te pones los los zapatos mojados los calcetines hemos tenido unos minutos de sol que no veáis como se agradece en estas condiciones y y nada unos unos minutos estamos hablando de media hora y la se ha puesto a llover ahora ha parado un poco y lo que vemos al fondo es agua que viene y la previsión para hoy es de bastante de bastante agua o sea que bueno es lo que tenemos ha sido una primavera llevamos ya un mes y pico de travesía y la climatología prácticamente agua todos los días agua nieve frío hielo de todo un poquito ahora os enseñamos a los potocas a ver hay otra manada también de carne al lado bueno no sé si podéis ver ahí ya el rebañito ahí atrás vete atrás tienes que ir tú ya ya se empieza ya empiezan a relinchar los caballos porque nos detectan la mayoría o todos todos los grupos de los grupos de familiares que hay de caballos por aquí tienen semental normalmente son muy pacíficos lo que lo que sí nos hemos dado cuenta que ahí está este percherón este caballo de sangre fría pero mucho más ligero que el que encontramos en montaña de león o en montaña de palencia son estos caballos navarros un poco más pequeños muy pesados percherones de tiro pero más más ligeros y más juguetones también normalmente no nunca hay problema con ellos se acercan todos a curiosear y no dan problemas hay que decir que nosotros llevamos caballos capados pues viajar por aquí para que tengáis pensado hacerlo con yeguas en primavera o con yeguas en celo o con caballos enteros quizá sea distinto nosotros vamos con capados con lo cual no tenemos problema ninguno y ahí vemos a algún pastor algún ganadero Bueno, Berlingo, como si fuese algo, 4x4, no veas, tiene que tener, si, pastorean en coche aquí en Aralán, pastorean con Berlingo, Berlingo o parecida, el tío ha subido ahí a la peña con la furgoneta, muy bien, y la verdad que estoy acostumbrada porque ya mueve, ya en cuanto han visto la furgoneta se mueven todas, no sé si las veis agruparse, y no sé, a lo mejor tampoco se baja del coche, con eso ya le vale, yo creo que, ¿tú lo habías visto? Pastoreo en furgo, pastoreo en todoterreno, y pastoreo de camellos en moto, que vimos en Marruecos, en Sáhara, ya muy cerca de Sáhara Occidental, pues sí, pastoreos con vehículo a motor, aquí están las potoquitas, ya las podéis ver, qué guapas, a mí me gustan mucho estos troncos antiguos de caballos, como potoca, los hino, el... Ah, mira, mira los perros ya, otra vez. Ah, mira, no, pensaba que es perro, pero... Es, es, hay un perro, sí, arriba. A ver... Hay un perro que no sé si... No sé si las va a traer, vamos a ver... A lo mejor las lleva a la cabaña, sería... Allí, allí está el perro que lo ha sacado, y no sé si... Él no está. Claro, no os lo puedo enseñar, pero quizá lo que, por lo que veo, está subiendo, las va a bajar, por lo que estoy viendo, porque el paisano lo ha echado arriba, está subiendo bastante, con bastante amplitud, por encima del rebaño, y va a llegar ahora a la punta. Pero es que igual las baja, ¿eh? Las baja o las lleva a la cabaña. Y por aquí otro frente tenemos, aquí vienen los potocas a curiosear. Y ahora viene otro frente atrás. Y... Eso. Ah, y por atrás, pero se van aquellos. Sí, ahí se mental. ¿Y dónde está? Sí, el perro está subiendo. El perro está subiendo, es guapísimo. Qué pena de cámara, y no poderos enseñar esto. Por un lado los potocas, por otro, un border que está bajando las ovejas que están más altas. Él va por arriba, por arriba. Súper a distancia trabaja. Sí, está trabajando muy lejos, y lo que está haciendo es bajarlas. No sé si las baja aquella cabaña de allí, que entendemos que sí, que será el rebaño de aquella cabaña. Va, guapísimo. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a hacer a pirineo, pastorear oveja. La diferencia es que tenemos un rebaño de mil. ¿Cuántas crees que hay aquí? Doscientas y pico, puede haber. Menos. Este es un rebaño, sí, dice Inés, que menos de doscientas. Y nosotros tendremos mil. Mirad, los potocas, súper vivos. Sí, y hay un grupo aquí atrás, sí. Se le ha quedado un grupito atrás, bueno, la recogerá luego. O sea... Sí, y hay un grupo aquí atrás, sí. Se le ha quedado un grupito atrás, bueno, la recogerá luego. O se irán juntando, entiendo. Ahí a la izquierda de la furgoneta, un poco más altas, hay un grupito parado. Y arriba... Ya, ¿lo ves al perro? Ahora no lo veo. No lo vemos ninguno de los dos. Pero evidentemente las está bajando a la cabaña. Lo que pasa es que el perro ahora no lo... A ver, a ver. Qué guapo. Qué guapo. Como estaba a mucha distancia, pero ahora no lo vemos. Están lejos, lejos. Entonces, vamos a ver. Y ahora, aquí, tú, ¿qué eres? ¿Semental? Aquí tenemos al... No sé si es el sementalito. ¿Poto? ¿Poto? A ver. ¿Qué guapo? Y bueno, nada, estos... Estos enseñamos hoy. Vamos a seguir paseando hacia Lecumberri. Encontraremos otra manada de yeguas abajo. O sea, ey, Lucero, relájate un poco. Y Rosendo, todos quieren ir a... A oler. Lo que pasa es que hay pastor eléctrico y puede ser un lío. Si no, les dejamos que se huelan normalmente. Y el perro sigue por arriba. Ahora le veo. El perro sigue por arriba y trabajando a mucha distancia. Nada, o sea que muy bien ese. Ahora vuelve atrás a la cola y las va bajando poco a poco. Sí, señor. Muy bien. Y este es el sementalito. Y ya poniéndose el chulito. Bueno, vamos a seguir. Os iremos contando cómo va todo. Qué guapo ver trabajar al perro allí. Y ver cómo ellas se van agrupando. Y sin que haya empujones, porque el perro está muy lejos de ellas. Ahora las ha cambiado de dirección. A ver si vuelve atrás. Las está bajando. Igual no lo está haciendo nada mal. Pero deja mucho estilo. Lo hace mal. Sí, ha dejado un grupo. Está dudando. Si vuelve atrás lo hace bien. Vuelve, vuelve, vuelve. Nada, muy bien. Muy bien. Ha recuperado. Sí, señor. Está volviendo atrás con distancia. Ahora las empuja un poco más fuerte, yo creo. Y va a la cola. Ahí está. Ya sabe lo que tiene que hacer. Trabaja muy fuerte de todas maneras. Pero a lejos. Lejos, sí. No se acerca a ellas. Y ahí sigue. Se le ha quedado un grupo atrás. A ver si lo ve. La movida, claro, de border. No sé si sea border, parece. Es que quieren ver la cola y la punta. La cola y la punta. Ahora a ver si vuelve atrás y se da cuenta que hay un grupo atrás. Que no lo está viendo. Se le ha quedado un... Ya se le han quedado dos grupitos. Uno que se ha quedado por esta zona. Y efectivamente deja un grupo atrás. No sé si se va a dar cuenta. Sí, ya ha separado el rebaño. Y un grupo se ha quedado atrás. Y él no se ha dado cuenta. Si el pastor se queda con la copla, Lo mandará por ellas. Y si no, pues... Pues nada. Faltan... Faltan 30. El rebaño. Nada, muy guapo. Y otro grupito pequeño. Está ahora mismo ahí en esos bocas. De abajo y de arriba. Que entiendo que irán... Si... Si puede hacer la rutina. Irán poco a poco hacia... Hacia la cuadra. Pero bueno... Tiene pinta de tener quesería. Puede ser quesería. Sí, ya tiene pinta de tener quesería ahí. Sí. Hablábamos antes. Quizá van al ordeño. ¡Gracias! ¡Gracias!